Este miércoles 23 de octubre se cumplen ocho días del accidente de una ambulancia de la Caja Costarricense de Seguro Social en Cartago, tras salir del Hospital Escalante Pradilla. Doña María Elena Jiménez era una de las ocupantes junto con un menor de 17 años. Su hija describió a TV Sur Pérez Celedón lo que vivió aquella mañana, su mamá y hermano. Ellos salían a las 2 y 45 de la madrugada del Escalante Pradilla, mi hermano es menor de edad, era el que iba para la cita porque estaba en una reconstrucción del óvulo de la oreja y todo. Como es menor de edad necesitaba un acompañante y fue mi mamá. Y a las 5 y 32 por ahí de la mañana, yo estaba dormida ya, cuando me entró una llamada, Megan, Megan, mi hermano era, Megan, 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 me decía. Y yo, ¿qué, qué fue, qué fue? Pero yo dormía, jamás pensé, ¿verdad? Que había sido un accidente. Y escucho a mami en el fondo llorando y yo dije, algo pasó, porque esa mujer no llora así porque así. Entonces, me dice que se fueron a un guindo, que dieron como 6 vueltas y que él está bien, me dice. Que a él le cayó la camilla, él iba en la camilla con el cinturón y a él le cayó la camilla. Él de la adrenalina se levanta en carrera, agarra el teléfono, se suelta el cinturón y llama, ¿verdad? Y yo escucho a mami en el fondo llorando y ella me dice, mamá, me cuesta respirar, es lo que me dice. Yo me suelto en un temblor y mi hermano me dice, lo que tienes, mami, tranquila, me dice, mami, lo que tienes es sangre en un brazo. Pero yo creo que ella está bien. Ahí vimos en las noticias que alguien iba crítico, pero yo nunca pensé que era mi mamá. Cuando, ¿qué le digo? Tal vez a las 7 y media, 8 de la mañana, me llama mi hermano y me dice, Megan, que mami tiene, que mami le van a poner una manguera en el pulmón. Ya ahí se descontroló todo porque yo sabía que no era algo fácil, que algo había pasado internamente de cuidado. A mí nunca me llamaron del hospital para decirme nada, ninguna, nadie me llamó. A mí solo me llamó mi hermano para comunicarme en todo momento. Ella llegó al hospital de Cartago, no consideraban bueno pasarla para acá por todo lo que había sufrido. Entonces allá se quedó, en el hospital de Cartago, de miércoles a sábado. Porque el sábado, el viernes, mami, me llama, ella estuvo muy mal, está malita. Todavía está en una condición que requiere sus cuidados, ¿verdad? En un principio me recibieron tres doctores en el hospital de Cartago. Yo me fui para allá como a las 11 de la mañana. Y me dijeron que mami tenía la columna de lo que es, de la 5 a la 8, fracturada. Y que iban a ver si la médula de mami no estaba comprometida. Pues eso, ¿verdad? A mí me impacta un montón porque yo digo, no voy a volver a caminar. Y, bueno, solo ese diagnóstico me dieron que tenía cuatro fracturas. Al día de hoy, ya que están en el hospital de Cartago, más gracias a Dios, son cinco costillas quebradas. Tiene 12 puntadas en el brazo izquierdo. Pasada una semana y viendo todo lo sucedido en aquella mañana del 16 de octubre, La hija de Doña María Elena describe este pasaje como un milagro. Que dio como primero tres, cuatro vueltas, algo así, o dos vueltas, no recuerdo bien. Y que cuando ya ellos, digamos, dicen, ya paró porque mi mamá iba a dormir. Y mami dice que donde ella se despierta y le dice a mi hermano, esto es un sueño. Y mi hermano le dice, no, agárrese. Y mami dice que agarró y se puso la almohada en la cara. Y dice que cuando ya ella pensó que todo se había normalizado, siguieron dando más vueltas. Entonces, mami dice, Megan, si la ambulancia hubiera caído para abajo, así, digamos, boca abajo, yo no la cuento. Y probablemente mi hermano tampoco, ¿verdad? Porque él, él de ahí era el que iba en la camilla. De hecho, a mí los doctores me dijeron, no sabemos cómo su hermano está bien. Y iban dos adultos mayores en la ambulancia. Y a ellos de ahí, lo que sé de momento era que uno tenía vidrios en el ojo. Y mi mamá tenía vidrios hasta en la boca. Ella hacía tragar y tenía vidrios en la boca. Y ella me dice, Megan, yo soy un milagro. Y ella el día de hoy, que ya gracias a Dios habla un poco mejor y todo, porque la tenían con morfina para el dolor. Ella me dice que ella es un milagro. Que ella sabe y que todo lo que ha pasado hasta el día de hoy son milagros. Tras el accidente, el fin de semana pasado, esta familia vivió otro capítulo que también definen como milagroso. Al hospital de Max Peralta, en Cartago. Y no me querían dejar entrar. Yo solo quería saber por qué a mi mamá la iban a pasar para Pérez de León. Si hace unas horas me habían dicho que la condición de ella no era recomendable pasarla. A mí nunca me llamaron para comunicármelo. Fue ella que pidió un teléfono de una paciente. Y la paciente me llamó y ella me habló y me dijo todo. Me dejaron ingresar por dicha. Ahí la enfermera me explicó que era que habían temas por aclarar. Que necesitaban que se aclararan aquí en Pérez de León. Que el INSS al parecer no podía aceptar a mi mamá por un comentario. No sé qué. Desconocemos por completo. Y yo dije, ahora sí me siento atada de las manos y de los pies porque no era justo. Mi mentalidad era, no es justo que mi mamá esté en una condición nada estable. Sí, estaba consciente y orientada en lo que cabe porque tiene efectos de morfina. Entonces, en medio de tantos papeles y de tantos escalones que sí, hay que respetar. No es justo que mi mamá no me la quieran aceptar por un tema de plata. Que sé que la Caja Costarricense tiene pólizas millonarias. Nos vinimos para acá. La traíamos escoltada básicamente a la ambulancia. Cuando a las diez y media, diez y algo de la mañana. Yo a eso le llamo un milagro porque yo no soy nadie para que a mí me llame una persona importante del INSS. Y me llamó y me dijo, Megan, su mamá ya tiene un campito en el INSS. Y ya la vamos a pasar. Y entonces necesitamos que se devuelva la ambulancia. Y en el cerro no había señal, entonces yo no tenía cómo comunicar. Y gracias a Dios, después de que me sentí atada de manos y de pies, porque solo somos dos hermanos. Y mi hermano menor de edad y golpeado porque él también sufrió un golpe en la cara. Y dos costillas fracturadas. Y yo sin conocimiento de nada porque gracias a Dios nunca nos había pasado algo así. Entonces de ahí me llaman, me dicen que se devuelva para el INSS y que me la van a pasar en condición roja. Porque, verdad, tanta vara de moverse y todo, jamás no lo iba a soportar. Entonces me la pasaron. Allá en el INSS me la recibieron ángeles y hasta el momento. El día del accidente de esta ambulancia, seis personas viajaban en el vehículo. Doña María Elena fue la que llevó la peor parte.